...situación en estos momentos, pero la gente no se va, la gente no se va. No, no, estamos viendo las piedras volar por encima incluso de la copa del árbol. Claro, porque ahora, para tapar justamente y proteger el frente de la vivienda, se colocó una unidad de traslado, pero los vecinos quisieron. Se desplazaron unos metros para que no les obstaculice la camioneta. Y vos fíjate, mirá, mirá la de piedra, es impresionante. Sí. Pero mirá el tamaño que tienen las piedras que están tirando. Pueden matar a alguien si les da justo en la cabeza alguna de las personas que están trabajando ahí. Si no desalojan a toda la gente de ahí, va a ser imposible. Ahí se voló la gendarmería. Ahí se agolpó el grupo de infantería. Infantería. Cuidado. Cuidado, cuidado. Resguardense ustedes también, por favor, porque esto no cambia la situación. Sergio, hasta donde te vimos al aire con Mariana, era un grupo bastante chico de vecinos, ¿no? No era una gran cantidad de vecinos. ¿Llegó mucha más gente? Sí, 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 ahora hay mucha presencia. Ahora se está movilizando otro vehículo de traslado de la policía para obviamente alejar a los vecinos de la calle, de donde están arrojando las piedras. Claro, porque, digo, no hicieron ni siquiera un cordón policial en las esquinas, digo, no pensaron ni siquiera algo tan elemental como hacer un cordón policial en las esquinas para que la gente no esté en la puerta del hotel, ¿no? Claro, además de desalojar a la gente que estaba en medio de la calle. No, es que prácticamente cuando la gente llegó, cuando se empezó a agrupar un grupo considerable de la gente, ahí es que se hizo presente la policía en la provincia de Corrientes. Ya cuando llegó la policía, ya estaba desplegada en todos los vecinos hasta acá en la zona y, bueno, es decir, era imposible controlar la situación. Ahora se están disuadiendo de a poco, a ver, hay algunos a poco están tirando piedras. Sigue la infantería ahí frente a la vivienda, el portón de acceso, el portón no se ha vuelto a abrir. Se está calmando un poco la situación en estos momentos, pero la gente no se va, ¿eh? No, no, estamos viendo las piedras volar por encima incluso de la copa del árbol. Claro, porque ahora para tapar justamente y proteger el frente de la vivienda se colocó una unidad de traslado, pero los vecinos quisieron, se desplazaron unos metros para que no les obstaculice la camioneta y vos fíjate, mirá, mirá la de piedra, es impresionante. Sí. Pero mirá el tamaño que tienen las piedras que están tirando. ¿Pueden matar a alguien si les da justo en la cabeza a alguno de los personas que están trabajando ahí? Bueno, ahí parece haber calmado la cantidad de piedras, a ver, Sergio. Estamos viendo, han destrozado las ventanillas del frente, ¿eh? El hotel, me imagino los dueños del hotel muy contentos con que hayan traído a la Udelina. Recordemos que está la Udelina ahí en el hotel. No, para. Que a alguien se le ocurrió llevar a, después de la declaración que hizo, se les ocurrió llevar a la Udelina a un hotel, ¿no? Después de declarar que al chiquito lo atropellaron y lo enterraron vaya a saber dónde. Después de decir eso, a la justicia le llevaron a un hotel. Ah, es impresionante. A un hotel. Yo no sé a quién se le ocurre. Los fiscales están pidiendo, Sergio, la detención de la tía, ¿no? Que la detengan. Sí, quieren que vaya a declarar detenida, ¿eh? Fíjate ahí. Se suman efectivos ahí. Se está desplazando la infantería. ¡Cantura! La gente grita... Lo que pasa es que, claro, fíjense ustedes, las piedras siguen, ¿eh? Por un momento se calma, pero la gente no se va y siguen arrojando piedras. La gente grita algo que yo escuché desde la primera marcha, que piden que hablen. ¡Qué mierda que tenemos, la basura de gobernador que tenemos! ¡La basura de gobernador que tenemos! Bueno, hay mucha bronca, ¿eh? Sí, hay mucha bronca. También, sí. Ahora que la policía se movió, parece que los pedrazos terminaron. O están en pausa, por lo menos. Sí. En la infantería, perdón. Sí, ahí se está reacomodando la infantería, exactamente. Y, Sergio, pregunto, nosotros, vos también, Mariana, has hecho muchas coberturas de estas. Lo primero que se hace, ¿no es primero correr a los vecinos antes de... Digo, a los que están tirando piedras, no se los corre, se vaya a la zona y después lo trasladás? ¿Sacará a toda la gente del lugar, o no? No, se los trata, se los trata, Franco, de disuadir. No vimos que hayan detenido a nadie. Pero vos, fíjate, la gente no se va. Es decir, está este cordón policial, la gente sigue aquí. Vos, fíjate, además, hay mucha gente, mucha gente. Ahí parece volver toda la normalidad. Por momentos. Se escucha ahí los aplausos, justicia por loba, en el grito. Sí, no, no, pero esto no... La cantidad de piedras. Evidentemente ya no es un lugar seguro para... Mirá, siguen cayendo piedras. El tamaño, además, Sergio, los cascotes que está... Matías, revela ahí, haciendo el trabajo, demostrarnos todo lo que está pasando en el hotel, vidrios rotos, lo destruyeron en el hotel. Sí, los móviles, también los móviles. Fíjate, el parabrisas de los móviles. La gente descarga la bronca también a los de la policía de la provincia de Corrientes, ¿no? Bueno, la gente nos dice, ¿no? Hay mucha bronca. Obviamente vinculan esto a un tema de narcotráfico. Nos piden que estemos aquí, que mostremos lo que está sucediendo. Que los medios no se vayan, ¿no? Fíjense ustedes, hay movimientos de la policía. Sí, sí. No, está pidiendo eso. Pero no es tanta gente, Sergio. Esto es lo que a mí me llama la atención. No, no es mucha gente. No, no, totalmente. Teniendo en consideración que, a ver, hay mucha presencia policial. Pero la violencia que se ha despliegado contra el frente de la propiedad es muchísimo. Sí, vos sabés que apenas empezamos a trabajar, como te decía, empezó a llegar la gente de a poco. Se fue juntando. Llegaron dos o tres móviles de la... Ahí viene más policía. A ver. Ahí, fíjate, viene otro grupo de infantería. Fíjense ustedes. Claro, los van a desalojar. Sí, sí, sí. El comisario de mierda que le tapó el culo. Sí, sí, sí. Uno entiende que sí, ¿eh? Sigue las piedras. Sí, la gente que está en estos momentos también gritando contra el comisario. Es impresionante, ¿eh? Sí. Es impresionante la cantidad de piedras que están tirando. Ahora, ahora directamente contra los móviles de la policía. Sí. Directamente contra los móviles de la policía. Este, gracias, sí. La llevan como detenida en calidad de que se sube a este camión. La jueza ha dicho que no, Franco. La jueza federal, posherpenso, ante el pedido de los fiscales, rechazó la detención. Bueno, entiendo que tiene que ver con una cuestión de resguardo, de sacarla de este lugar, porque ya ha tomado estado público, no solamente de los que viven en las inmediaciones esta propiedad, con lo cual es una persona sobre la cual todo el mundo hoy la está buscando, ¿no? Es un cambio de opinión de la jueza, digo, porque es muy llamativo, ¿no? En qué lugar está ubicada la Udelina, la mujer de Antonio Benítez, el tío, el tío que fue el primer detenido de la causa. Y ella que contó cosas distintas todo el tiempo en estos 17 días, ¿no? Mintió varias veces. Le mintió a la justicia también. A mí me llama la atención eso también. A la justicia provincial le mintió. Habló de que, primero dijeron que Loan se había perdido. Y estuvimos 12 días buscando a Loan, ¿no? Operativo de 600 personas, 1000 personas, diciendo que Loan estaba perdido. Y esta mujer dice, no, va bueno, dice el sábado, ¿no? Ah, no, en realidad lo atropellaron. ¿Cómo? Es muy grave lo de esta mujer. Totalmente. Además, ¿no? De ser la esposa detenida. Sí, Sergio. Armando del otro lado de la propiedad, está otro grupo de infantería que se está desplegando con los escudos. Lo que tratan de hacer es disuadir a los vecinos, pero la gente no se va, ¿eh? De ser la esposa detenida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!